¿Qué prefieres? ¿Puedes escoger? ¿La leyenda o sólo la mujer? Se reirán si te duelen allí Hablarán tiempo sobre ti Son historias de una calle Que se cuentan y se saben La leyenda de la Sánchez Sur Ahora vive en la Casa Tor Sin mirar salen por detrás A comprar como las demás Son historias de una calle De enturias y de bares La Casa Tor, la Casa Tor Así que en pie, mirando atrás Su gran portal, confortador A la bella, recién tan gran No queda nadie en la ciudad Hoy cuando está en su habitación No hay nadie más que quiera entrar No hay nadie más que quiera entrar Las arrugas en su seca piel, no se acuerdan ni de quién fue, el amor fue su profesión, el olor fue su maldición. Son historias de una calle, que se cuenta y se sabe, la casa no, la casa no, así que bien, mirando atrás, y una bomba, un poco calor, a la milla, la invita a entrar, porque va también la ciudad. Por conocer su habitación, no hay nadie más que quiera hablar, hay otra no sé. ¡A ver, campaña! ¡Arriba, mané! ¡Eh! 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 ¡Eh!